¡Suscríbete! Pasadita a las 4 y media de la tarde en todo el territorio nacional para comenzar a vivir a través de los... Te digo que aquí comenzó el partido, luego continuamos con el panorama informativo la tiene la gente de Río Davia, Marco Álvarez que viene abriendo la pelota, la viene tocando para el octavo y sale, en este caso con Sergio Piwala, el pelota hacia arriba para Cano, de espalda retrocede, bueno la puso Sergio Piwala la mete hacia adentro para Gordillo, retrocede Gordillo, salada en tres cuartos de cancha la pelota por Gordillo en cada, Gordillo en tres cuartos, la puerta del área va y gira, busca la pelota, Gordillo en tres cuartos la puerta del área va y gira, busca la pelota, Gordillo en tres cuartos, lo tocaron, lo frustraron le va a pegar al arco, me imagino, cerca el área grande, hace el amague Marco ahora sí, le va a pegar, estamos llegando 4 minutos y medio al arco, le pegó nomás al arco ahora la pelota que se había, la barrera, se viva, no vale, no vale, no vale resultaba todo, arreglado, no vale, levantó el banderino al árbitro me parecía raro que juegue con uno de Chicago, Sevilla y la pinta de nadie, y sacaron el área se sacó afuera Vanegas, y le atacaron otra vez el equipo de Rigadillo, Domingo en la pelota y desborda Ola, Oliva, perdón, va Oliva, metió en el centro, ahhh, la pelota que se dejó y se fuerza Vanegas para quedarse con la pelota dentro del área, Chica está más atento, la pelota se la tiran hacia delante, sí vino Marcos Álvarez cerca del área, tocó, se encontró bien Hugo González, volvió a meter en el centro, dentro del área y Chica, en fin, para sacar la base, para deshacar el peligro Vanegas, la tiene Taco, Gordillo la toca, se florea arriba, la metió adentro para Tiguala, va Tiguala adentro del área, tocó para Cano, está Cano para definir, y tirase una rabona, Cano, otra vez Cano, le dio el pelota ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Revalia, Gustavo González, sí, 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 sí Gustavito González, a los catorce, catorce, catorce minutos, está peliciano de cabeza, ahora sí, señora, Revalia está el segundo, va va González, lo tocamos, en la media nube, así dice el árbitro toma la distancia y le va a pegar Gordillo, la metió Gordillo ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡18 minutos! ¡Qué pedazo de gol Gordillo! ¡Gordillo! ¡Gol! 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 ¡Gordillo! ¡Gol! ¡González! 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 la pelota que queda Marcos Saga ¡Gol! ¡Gol! ¡Ribadavia! ¡Marcos Saga de fuera del área! ¡Lo fusiló! ¡Le quedó pancita la pelota! ¡Le pegó abajo al arrasante! ¡Nada! ¡Pero nada para hacer! ¡Para asesinarlo! Pero Maggi se toma la cabeza y dice ¿Qué hacemos muchachos? ¿Qué hacemos? Dice Maggi ¿Y cuánto van? ¿Cuánto van señores? ¡27! ¡27 del primer tiempo! La pelota la dejó para Nico Sevil y Nico ¡Tiene el centro de Álvaro! ¡Razante la verá! ¡Y que la desvía! ¡El cuarto por escapa se repita la pelota! Se cerró Nico y la metió hacia adentro para Gordillo También la pelota de Gordillo Se queda un poquito alta dentro del área Gira para volver a empezar Gordillo Ya dice que se atara la pelota Lo encuentra Nico Álvarez Se animó Nico Le pegó de fuera ¡Y la pelota que se desvía! Pero igual está bien parado el arquero Cuando llegamos al complemento Mejor dicho Cuando llegamos al tiempo exacto A los 45 Comienza a jugarse el segundo tiempo Señores La tiene la pelota Vamos con la modificación En Rivadavia En el entretiempo Ingresó con la 13 Luis Busto Y también con la 15 Raúl Va No puede Interpone Perdió la pelota Vasquez Encara Cano Ingresa al área Cano La tiene por un costado Ante la marca de Busto Que está la tabella Cano Va Cano La toca Pasó Cano La tocó hacia adentro Cano La pelota para Grisulo Encara Dentro Puerta Hace la banca La tocó Gordillo Le pegó Gordillo GOOOOOOOL De Rivadavia 3 minutos del complemento Gordillo otra vez 4 para Rivadavia 0 para Maggi Vendemos 2 Buena 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 Raúl Buena 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 De Maggi Para tratar La mujer Descuento Va Balbacet Granera Tiro de Busto La pelota Le queda la remaste Pero estaba tan Pero tan solo El jugador Olía Le cobraron Posición A la amistad Cuando tiraba Cara Para La pelota No es clara Por eso Recupera otra vez El equipo De Rivadavia ¡Era el travesario! ¡Era el travesario! Luis Busto Puedo Tería el quinto Rivadavia La pelota Que le queda Gordillo Otra vez En ataque Va Gordillo La saca Como puede La defensa De Maggi La pelota Que quida Otra vez Encara González ¡Era el arguero! Fue el arma Manda afuera Se salga Hay pelotazo Viene para Encara Bolívia Está molida Para definir Dentro Bolívia Llegó La gamba De González La barro Le pegó Gordillo Delantido La pelota La barriga Así hacia atrás La pelota Ahí va Busto Va André Busto Buscando alguna cabeza Ahí de su compañero Le pegó el arco El primer taso de Barrega La acción arriba No se Se le metía la pelota Y la saca La recomplementa Piguala La pelota en el fondo Que sale El equipo De Maggi Con Bordillo Para atrás Toca para Piguala Para Bucera Que le da una mano Casi hacia la central Bucera La abriose Más atrás Para el tercer Por César González Pero está hacia arriba Bucera Para Luis Busto Justo de espalda La toca Para que pique Cuida Protección No se le vaya A jugar La pelota La jugó para Bucera Llegó La jugó El hombre De Río Baja Como dice Alta Marrejó El ámbito Piguala El ámbito El cerré Sacó una roja Una roja Para el hombre De Río Baja Vamos a ver Aquí lo expulso A la distancia De las dos hinchadas Que están viviendo Este partido Y que está a minutos Ya de culminar Tenemos 40 minutos Estamos A todos Terminando Tres claras El árbitro Marca Al final 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 Del partido Lo marca Ahora 43 y medio 43 y medio Marca Al final 4 a 0 Ha terminado Se apiado De Bajic Y se apiado De nosotros Que llamo Ay